Arnaldo Tegui, ¿tú crees que esta entrevista la estará viendo la actual cúpula de ETA? Pues no lo sé, no sé si la sexta llega a donde ellos están, que no sé exactamente dónde están, pero es posible que la estén viendo así. ¿Y algún juez crees que estará también pendiente de lo que puedas decir hoy? Yo creo que hay un interés especial en determinados sectores del Estado por seguir con cierto detalle las cosas que yo digo. Yo soy consciente de que hay sectores en el Estado muy interesados en volverme a cancelar. En su día lo hicieron cuando comprobaron que nuestra apuesta era decididamente por las vías democráticas y porque la lucha armada de ETA y la violencia de ETA desapareciera de la escena política en el país. Y lo que he comprobado con una cierta sorpresa es la salida de la cárcel es que después de cinco años de que ETA decidiera abandonar la violencia, los niveles de crispación política con respecto a mi persona y la izquierda barchale han ido en aumento, una cosa que es significativa. Incluso ha habido declaraciones del propio Lendacari que me han parecido ciertamente crispadas. ¿Pero qué esperabas, que te aplaudiesen cuando salieses de la cárcel? No, 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 pero yo digo un poquito de responsabilidad porque lo que digo es, la política vieja y la nueva se tienen que distinguir entre otras cosas por eso. Hay gente que cree que uno puede embarrar el terreno de juego durante las elecciones y al día siguiente todos somos amigos. Bueno, pues nosotros no somos así. Para muchas personas que hoy te estarán viendo, tú sigues siendo un terrorista. Sí. Para otros eres una pieza fundamental en la consecución de la paz en Euskadi. ¿Tú cómo te defines? Yo me considero una persona que ha sido también responsable en términos políticos de parte de la tragedia que ha habido este país, pero me considero una persona junto con otros compañeros y compañeras que también ha contribuido decididamente a que exista un escenario en que haya desaparecido la lucha armada de este país. Yo no me considero un terrorista, para nada. Sobre la definición de terrorismo habría un gran debate que hacer, incluso que en su día afectó a las Naciones Unidas. Hubo grandes dificultades para definir qué es lo que es terrorismo y qué no. Para mí sí que ha sido terrorismo lo que ha hecho. Sí, sí, yo no tengo inconveniente, además lo acepto y lo respeto. Es decir, yo no tengo inconveniente. Es decir, además me parece que los debates semáticos no nos conducen a muchos sitios. Entonces, bueno, la gente juzgará cuál es mi contribución o no a la causa de la paz en este país. Nosotros hemos hecho una autocrítica, hemos reconocido el dolor causado y yo no tengo ninguna duda de que tenemos que hacer más. Yo no tengo ninguna duda. Esto también genera problemas entre nosotros, porque hay quien dice, ¿y ellos cuándo van a pedir perdón? Y yo les digo, ellos no van a pedir perdón nunca, pero nosotros tenemos que hacernos las autocríticas necesarias, porque nosotros no somos como ellos. Porque el día que ellos consigan que nosotros seamos como ellos, ellos han ganado. Y nosotros eso no lo podemos permitir. Arnaldo Tegui, te has pasado seis años y medio dentro de la cárcel, condenado por reorganizar Batasuna bajo las órdenes de ETA. Supongo que en la cárcel hay momentos de tobe. Vamos a ver, al final uno pasa seis años y medio en la cárcel y hay compañeros y compañeras que llevan muchos más años a los que envío un saludo desde aquí, además, a los que están en las cárceles del Estado Español. Pues a mí me tocó vivir emociones duras, porque se murió mi madre estando yo en la cárcel, se murió mi sogra estando yo en la cárcel, se han muerto amigos estando yo en la cárcel. Y eso yo lo viví con mucha intensidad dentro, porque se vive con angustia y con mucha impotencia, porque uno está ahí y uno no puede hacer nada. Es decir, no puede ni tan siquiera estar, aunque yo tuve la oportunidad de estar con mi madre y despedirme de ella. Uno en la cárcel vive esos momentos de la siguiente manera. Tú puedes estar un día pasando por el patio, te llama el jefe de servicio y te dice, llame usted urgentemente a casa. Yo digo para que la gente se haga una idea. Y cuando a ti te dicen, llame usted urgentemente a casa, tú sabes que ha pasado algo grave y no sabes qué. Y en ese escaso trayecto de 100 metros al teléfono, uno va pensando lo peor de lo peor, se ha muerto alguien muy próximo. Y eso a mí me llevó a una reflexión y dije, cada vez que te ha cometido un atentado con resultado de muerte o de heridos, alguien también llamó por teléfono a los padres o a los amigos o a los hijos de esa persona y les dio la brutal noticia de que su ser querido había muerto. Entonces, lo que dices es, joder, es un motivo de reflexión. Porque yo creo que a la hora de analizar la violencia hay que distinguir varios planos. Uno es el plano humano, otro es el ideológico y otro es el político. Y en el plano humano creo que tenemos la gran posibilidad de encontrarnos. Pero Arnaldo, claro, comparar que te avisen de, que es igual, es muy doloroso también, de una muerte natural, a que te avisen de que le han pedido un tiro en la nuca a tu padre, vamos. Es evidente, yo no estoy diciendo que sean en el mismo plano, pero en el plano humano, el nivel de sufrimiento que se da en un caso y en otro, bueno, no lo sé, no lo sé. Pero yo creo que es sustancialmente bastante parecido. Otra cosa es que no pueda ser comparable, evidentemente. Si lo he dicho antes, si alguien lo ha interpretado malo, pido perdón. No quiero comparar para nada una y otra situación. Lo que quiero decir es que si haríamos el esfuerzo de aproximarnos en términos humanos a la tragedia que ha habido el país en una parte y en otra, yo creo que sería un buen instrumento para avanzar.